¿Qué es la política de infancia? No hay posibilidades de desarrollo no solo de ellos, sino que del país. Es en esa etapa donde uno puede realmente cortar su relación con la violencia, cortar la línea de la pobreza, etc. Por lo tanto, la política va enfocada a este cambio, un cambio fundamental que abarca todos los espacios, todos los programas, todos los planes y con una bajada territorial. Es decir, es una política nacional a 10 años, pero que hoy día están trabajando los planes de acción, considerando las regiones, las provincias, las comunas, entendiendo y haciéndonos cargo de la gran diversidad que tenemos.